Si no lo hiciera por Cristo, no valdría la pena. Y si no lo hiciera por Cristo, estás perdiendo el tiempo. Si lo hace por Cristo, entonces se cumple lo que dice la Biblia. Que la gente lo vea como servidor de Cristo. Yo, de mi parte, que conozco su trayectoria, que conozco sus sufrimientos, sus trasnochos, sus desvelos, sus preocupaciones, también conozco lo que ha tenido que enfrentar por servir, solamente por hacer el bien, le animo a que siga siendo servidor de Cristo. Sígalo haciendo por amor a Cristo. Dice San Pablo, ¿de qué valdría entregar mis cuerpos a las llamas si no hay amor? ¿De qué valdría hacer el sacrificio que sea si no hay amor? ¿Y qué significa el amor? Significa aguanto esto solo por un motivo, por Cristo. Dios lo ha puesto en mi camino para que me apoye en esta obra y creo que lo está haciendo muy bien. Primera de Corintios 4. Lo está haciendo muy bien y no me queda sino felicitarle de mi parte y me imagino que de ellos también lo harán, pero espero siga haciendo el trabajito como lo ha llevado hasta ahora. Somos peregrinos del cielo, aquí estamos de paso, estamos haciendo un encargo que Dios nos ha dado. Nuestra meta está en llegar a gozar un día del paraíso. Creemos en lo que Jesús dijo, atesoren tesoros en el cielo y creo que lo está haciendo bien, atesorando tesoros en el cielo, ayudando al pobre, al necesitado. Podría ser cualquier persona, pero Dios quiso que fuera usted. Y si Dios quiso que fuera usted, bueno, lo ha realizado bien. Simplemente quiero compartir lo que dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Esto creo que lo ha reflejado bien Jaime y espero nunca cambie. Que la gente vea en nosotros servidores de Cristo. Y esto no solamente que vean servidores de Cristo por el bien que está haciendo. Servidores de Cristo al ayudar al necesitado, servidores de Cristo al tenderle la mano. ¿Cuándo se puede? Servidor de Cristo. Y servidor de Cristo significa sé por quién lo estoy haciendo. Estamos convencidos que si lo hacemos por la gente, nos echamos para atrás. Estamos convencidos que si lo hacemos por la gente, nos desanimamos. Porque así como hay quienes agradecen, hay quienes no agradecen. Y así como hay quienes nos aplaudan, hay quienes nos hacen la guerra y quienes buscan destruir la obra de Cristo. Por eso, San Pablo es muy claro al decir que la gente nos vea en nosotros servidores de Cristo. Sí, Jaime, servidor de Cristo cuando ayudas a un enfermo, a una operación, a una medicina. Servidor de Cristo cuando ayudas a estos obreros, a su familia, cuando uno se enferma, a alguno de la familia. Servidor de Cristo. Pero el servidor de Cristo, emito, cuando lo insulten, cuando lo calumnian, que son muchos los que lo hacen. Y has tenido cuero de burro para aguantar y soportar, que no cualquiera lo puede hacer. Servidor de Cristo porque sabe por quién lo está haciendo. Si no lo hiciera por Cristo, no valdría la pena. Y si no lo hiciera por Cristo, estás perdiendo el tiempo. Si lo hace por Cristo, entonces se cumple lo que dice la Biblia. Que la gente lo vea como servidor de Cristo. Yo, de mi parte, que conozco su trayectoria, que conozco sus sufrimientos, sus trasnochos, sus desvelos, sus preocupaciones. También conozco lo que ha tenido que enfrentar por servir, solamente por hacer el bien. Le animo a que siga siendo servidor de Cristo. Sígalo haciendo por amor a Cristo. Dice San Pablo, ¿de qué valdría entregar mi cuerpo a la llama si no hay amor? ¿De qué valdría hacer el sacrificio que sea si no hay amor? ¿Y qué significa el amor? Significa aguanto esto solo por un motivo, por Cristo. Y es aquí entonces que está hoy cumpliendo años y yo quiero darle como regalo mis palabras de agradecimiento, mi bendición, mis deseos, mis mejores deseos, para que sigan adelante. Sigue diciendo San Pablo, repítelo y sigue diciendo. Vean pues en nosotros a servidores de Cristo y a administradores de las obras misteriosas de Dios. Amito, eres un administrador y creo que lo ha hecho bien. Si le preguntamos a todos los que están aquí, uno dirán, lo ha hecho mal, yo lo haría mejor, fulano lo haría mejor, otro lo haría, lo ha hecho bien. Pero de mi parte lo ha hecho bien, buen administrador, ha buscado siempre el bien de los otros, ha tenido un corazón de madre, incluso con aquellos que se han portado mal con usted, incluso con aquellos que usted le ha tendido la mano y le han mordido la mano, incluso con aquellos que lo que hacen es criticar, criticar, criticar y ser mal agradecido con el apoyo que usted le da. Sin embargo, eres un administrador y administrador de los bienes que Dios nos ha dado. Porque ciertamente los bienes que estamos administrando no son nuestros. Y por eso, como no son nuestros, tenemos que estar prestos a tenderle la mano a quien podamos. Que nunca se nos vaya un pobre, un enfermo, un necesitado, sin tenderle la mano, siempre que podamos. El día que no se pueda, aunque no nos entiendan, no se puede. No nos van a entender, porque el día que digamos no se puede, eso no lo entenderá ni maldrá aquel mago. Tenemos que poder de por las buenas o de por las malas. Es el pensar de la gente. Pero la conciencia y el querer de Dios es, el día que no podamos, no podemos. Y el día que podamos, podemos. Pero que no se nos vaya un pobre sin tenderle la mano, siempre y cuando podamos. Aunque si no podemos ayudarle en todo, en algo, para aliviar su dolor. Ese ha sido el lema y creo que lo ha hecho y espero que lo siga haciendo. Sigue. Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles. Dios lo que pide es que seamos fieles, admito. De eso se trata. La fidelidad es a Dios. Fidelidad en el trabajo que estamos llevando a cabo. Como humanos podemos equivocarnos. Pero la meta que tenemos, no la perdamos. El norte que tenemos, no la perdamos. Que nada ni nadie nos haga desviar de la meta que tenemos. No solamente compartimos cuando éramos niños, cuando me lo cascaba, que usted portaba mal, me lo cascaba. Cuando quería, cuando quería, este, creía que yo era inclenco y se estrellaba conmigo. Y Dios nos permitía compartir todas las experiencias cuando pescábamos, cuando íbamos a Navái de noche hasta tarde de la noche, una de la mañana, buscando un pescadito para comer. Y Dios ahora nos ha permitido compartir la misma meta, el deseo de ser santos, el deseo de vivir la vida eterna, el deseo de poder ganarnos el cielo con los bienes que Dios nos presta o nos da para administrar aquí en la tierra. Y lo importante es que seamos fieles a ese compromiso que Dios nos ha dado. seguir luchando con los caminantes, aunque sea que venga gente mala, gente buena, como siempre lo hemos hecho, no nos importa. Lo importante es seguir siendo fiel. No se desanime, no se desalente. Sigamos adelante. Vale la pena. Un día nos llegará la muerte. Y ahí es donde vale lo que hemos hecho. Ahorita no vale nada. Ahorita usted, si usted incluso lo debe ver a los obreros, los obreros creen que es obligación suya, obligación mía, darle lo que le damos o ponerlos a trabajar. Es obligación de ellos. No, no es obligación. Lo hacemos por amor a Dios. Y usted lo sabe. A pesar de que ellos creen que es obligación, usted sabe que lo hacemos simplemente porque queremos ser fiel al mandato de Dios. Y porque ya nos va a llegar la muerte y no sabemos. Usted ya llegó a los 58, 59, 53. Bueno, ya lo que nos queda es poquitico. Entonces, seamos astutos e inteligentes y busquemos los bienes de arriba donde está Cristo que no falla. Él nos falla y nos tiene una mansión eterna en el cielo. Que los demás busquen solamente las cosas terrenas, ese es el problema de ellos. Pero nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Hace 100 años no existíamos, entre 100 años ya estaremos con Dios. De Él venimos y a Él vamos. Suyos somos y suyos queremos ser. Mantengamos viva la fe. Que otros no tengan fe, ese es el problema de ellos. Mantengamos viva la esperanza. Si otros no tienen esperanza, ese es el problema de ellos. Que nosotros vivamos. Y practiquemos el mandamiento del amor, aménse los unos a los otros. Si los otros no se aman, eso es problema de ellos. Pero que nosotros amemos y hagamos el bien sin mirar a quién. Y así las personas que quieran seguir su ejemplo, lo siguen. Y que no quieran seguir su ejemplo y quieran ser distintos, ese es el problema. Si los hijos suyos no quieren seguir su ejemplo, eso es el problema de ellos. Si los vecinos suyos, si los vecinos suyos, o si la familia en general, o si los obreros en general. No quieren seguir su ejemplo, no quieren seguir su ejemplo, es el problema de ellos. Pero que usted viva su fe, que viva su esperanza, viva su amor. Aferrado a lo que nuestro padre nos ha enseñado, nuestra madre nos enseñaron en el hogar. Y que orgullosamente llevamos como herencia la fe, la esperanza y el amor. Que a lo mejor no nos dejaron plata, a lo mejor no nos dejaron bienes, pero nos dejaron las semillas del reino. Pero a mí no me importa lo más mínimo, ¿cómo me juzgan ustedes? Permito, aquí está lo que dice San Pablo. Lo más mínimo, no le debe importar lo más mínimo, lo que estos hermanos digan de usted. Que les resbale. Lo que diga la gente, que les resbale. Lo más mínimo, digan lo que les dé la gana. Que se mueran diciendo, insultando, maldiciendo, incluso dentro de la familia. Y usted sabe que es así. Que se mueran diciendo lo que sea. Y eso no le da de importar ni lo mínimo. A ese también hay que hacerle el bien. A ese también hay que tratarlo como si nada hubiese pasado. Pero tenemos que hacerlo. No desmayar. Y no dejarse vencer por el mal. Puesto que esta persona me hizo mal, puesto que esta persona me criticó, habló mal de mí, entonces no le tiendo la mano. No. A ese también le tiendo la mano. Entonces, sabemos que eso duele. Y yo lo he experimentado, yo lo he vivido. Y le digo con autoridad, porque conozco la realidad y lo vivo. A diario, siempre lo vivo. Y le doy gracias a Dios porque me permite vivirlo. Pero siento el dolor que pueda sentir usted. Y quiero animarle y no desmayar. Y para no desmayar, que le resbale lo que digan los demás. ¿Cómo es, comparito, otra vez? Pero a mí no me importa lo más mínimo. ¿Cómo me juzgan ustedes? Amito, la gente no nos va a juzgar a nosotros. Nos va a juzgar Dios. Dios, usted puede ser otro Cristo en la tierra. ¿Y por qué mataron a Cristo? Porque lo juzgaron mal. El inocente, el santo. Y la misma familia, cuando llegó a Nazaret, decía, ese está loco. Y no lo recibieron en Nazaret. Y él dijo, en su casa, en su patria, todos son bien recibidos, menos un profeta. Menos un servidor del Señor. Entonces, no podemos nosotros que disminuir nuestra fe, nuestra entrega al Señor, por lo que pueda pasar alrededor. Amito, la gente no es Dios para juzgarte, para condenarte. Que digan lo que quieran. Que se mueran hablando. Pero que usted sienta que está haciendo lo correcto delante de Dios y su conciencia. Ya lo va a decir San Pablo. O cualquier autoridad humana. Incluso las autoridades humanas pueden estar en contra de nosotros, por hacer el bien. Y lo hemos pasado en la pandemia. Usted sabe cuánto nos sufrimos, con los guardias, con las policías. Cuánto sufrimos con la gente, autoridades, que estaban en contra de nosotros por el bien que estábamos haciendo. Y tampoco quiero juzgarme a mí mismo, a pesar de que no veo nada que reprocharme. No debemos juzgar a nosotros mismos. Si como humanos fallamos, acudamos al Señor. No abandonemos a Dios. Sabemos que Él es un Dios de la misericordia, que donde la gente no es capaz de perdonar, Él perdona. Donde la gente nos juzga y nos condena, Él tiene misericordia. Y que sabemos que es un Dios, no un verdugo, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que no es un juez condenador, sino que es nuestro Padre. Que nos entiende, que nos ayuda y que está con nosotros. A pesar de que no veo nada que reprocharme, eso no basta para justificarme. El Señor me juzgará. De eso se trata. Esa es la conciencia que debemos tener delante de Dios. Y si yo sé que el Señor me juzgará, pues entonces el día en que cometa un error, pues simplemente busca de Él. Busca su misericordia, busca decirle al Señor, Tú me conoces, perdóname y adelante. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Y aquí, queridos hermanos, podría decirle a ustedes una palabra. No juzguen antes de tiempo. A ustedes no les toca juzgar ni condenar. Muchos de ustedes juzgan por las apariencias, por lo que ustedes ven. Y muchos de ustedes no son capaces de ver el bien que Jaime hace. Hablo de aquellos que no son capaces de hacerlo. Otros sí lo ven y agradecen. Pero si no, si no lo entienden, no juzguen, no condenen. Solamente no entienden. Porque Él puede pensar distinto a ustedes, actuar distinto a ustedes en cierta circunstancia. Pero si no lo entienden, al menos digan, bueno, no entendemos, ellos sabrán por qué lo hacen. Lo que sí deben estar seguros es que lo hacemos de corazón y que queremos hacer el mayor bien posible. Desde nuestro corazón, quisiéramos ayudar al mundo entero. Quisiéramos darles a todos ustedes todo lo que ustedes merecen. Pero como son muchos y no tenemos tanto, repartimos entre todos lo que podamos. Y por eso ustedes están aquí trabajando con nosotros y no están en otra parte. Porque la situación que está viviendo en Venezuela, los de otros países no lo entienden, ustedes sí lo entienden. No hay fuente de trabajo y donde se va a trabajar lo que hacen es esclavizar. Y no se le paga como se le paga aquí. Con amor, con cariño y con algo para que se ayuden. Los que han tenido experiencia de ir a otros lugares a trabajar, saben lo que estoy hablando. Los que todavía no han tenido la experiencia de ir a otros lugares, ni saben lo que estoy diciendo. Pero sepan aprovechar el momento que Dios les regala de trabajar con nosotros. Yo, en lugar de ustedes, yo sería uno de tratar a Jaime con todo el amor, con todo el cariño, viendo el bien que Jaime les ha hecho. Estarían como muchos, muchos de ustedes lo hacen, muy dispuestos, muy serviciales, muy leales al trabajo, al cariño con Jaime, la mayoría de ustedes lo hacen. Le manifiesten ese amor, yo los felicito y los admiro. Otros todavía no. Otros todavía lo miran como bicho raro, como su enemigo. Y a pesar de que están trabajando con nosotros, y a pesar de que Jaime lo que ha hecho es un bien. La lealtad, sean leales. Si Jaime les ha tendido la mano, ustedes también velen por él. Respondan, sean responsables en su trabajo. Amen lo que hacen. Háganlo por amor a Dios. Cooperen con esto que estamos haciendo. No es obra de nosotros. Es obra de Dios. Y ustedes están cooperando con la obra de Dios. Esta obra no es mía. Esta obra es de Dios. Yo simplemente estoy escuchando lo que Dios dice. Y trato de poner en práctica lo que Dios dice. Y Jaime, un simple administrador, poniendo lo que Dios dice. Pero esta obra es de Dios y ustedes lo saben. Ustedes lo saben porque Dios les ama. Y porque Dios les ama, nos ha mandado a nosotros. A manifestarles el amor de Dios. Así simplemente. Así simplemente. Valórenlo. Mañana muere Jaime. Y les aseguro que no tendrán otro al frente igual que él. Vendrá otro. Vendrá otro administrador. Y ustedes verán que no será igual que él. Será mejor o será peor. Pero igual no. ¿Y qué tal que salga peor? Entonces, ¿ustedes van a decir por qué no lo valoramos? ¿Por qué no le expresamos el cariño, el amor que deberíamos expresarle? Un día se tiene que morir. Es que no es de mi familia. Es verdad, no es de su familia. Con más razón. No es de su familia y le tiende la mano. No es de su familia y le ayuda. Con más razón, ¿no? Es que me cae mal porque tiene un defecto. Todos tenemos defectos. ¿Quién es perfecto aquí? Sopere eso. Sopérelo. Dice San Pablo, sopórtense los unos a los otros por amor a Cristo. Sopórtense. De eso se trata, soportarnos. Amarnos así como somos. Con los errores, con los defectos. De eso se trata. ¿Acaso no ha tratado Jaime de hacerlo con ustedes? De amarlos con sus errores, con sus defectos. Claro que sí. Háganlo, aprovechenlo. Hoy, que está cumpliendo año, sepan manifestarle ese amor. Hoy a lo mejor con un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Con un agradecimiento. Pero luego en el trabajo, en la responsabilidad, en la encomienda. No es que Jaime diga, fulano, que haga este trabajo. Y se va. Como Jaime no me está viendo, no lo hago. Y en vez de ayudar a que las cosas se hagan bien, más el desanimo a los otros compañeros. Sea tonto usted. Eso no es suyo. ¿A usted qué le importa? Echemos carro. No hagamos las cosas. ¿Cree que eso es tener buena conciencia delante de Dios? ¿Cree que eso es fruto del amor? ¿Cree que eso es pagar amor con amor se paga? Corresponder a eso. Que no es así. Que no es así. Y luego, tratémonos como hermanos. Todos somos una gran familia. Tratémonos como hermanos. Que estamos trabajando con otros. Pues tratemos al otro como debe ser. ¿Por qué tener problemas entre ustedes? Rencilla entre ustedes. ¿No? Quitar todas las perezas. Aceptar los errores. Soportarse los unos a los otros por amor a Cristo. Eso es lo que vale. Eso es lo importante. Sí, compadito. Esperen que venga el Señor. Eso es lo que estamos. Por eso hacemos las cosas. Esperamos que el Señor viene. Y yo quiero que el día que el Señor venga, me encuentre cumpliendo su mandato supremo. ¿Cuál es el mandato supremo? Amense los unos a los otros como yo. Los he amado a ustedes. No hay mayor, más grande, mayor mandamiento más grande que ese. Y no es un juego. Un mandamiento nuevo es hoy. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. No hay un mandato superior a eso. Y sepan que solo y únicamente solo por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y es solo y únicamente solo por eso que los aceptamos a todos ustedes como son. Con sus errores, con sus efectos, como sea. Los aceptamos y los amamos. Y los amamos de verdad. A lo mejor no les decimos, te amo, te amo, te adoro, tú eres la vaca, yo soy el toro. A lo mejor no, pero con hechos. Y no pueden decir que no, con hechos le demostramos que lo amamos. No con palabras, con hechos. A veces se lo decimos con palabras. Pero, como ahorita que se lo estoy diciendo. Pero, ¿con hechos? Y los hechos hablan más que las palabras. Cualquiera de ustedes en el lugar de nosotros no haría lo que nosotros estamos haciendo. Pensaría a lo mejor solamente en el núcleo familiar. Y nosotros no pensamos en el núcleo familiar. Nosotros pensamos en el que necesita. Y por eso no todos son familia. En el que necesita y en el que está dispuesto a tratar de cambiar, de corregir, de llevar su vida cristiana. ¿Cómo es otra vez, compadito? Esperen que venga el Señor. Y si esperamos que venga el Señor. No solamente debemos aceptar los bienes materiales que se le da. Acepten los bienes espirituales que se le da. Los encuentros los viernes, unos vienen de buena manera y otros vienen de mala manera. ¿Por qué? ¿No esperamos que venga el Señor? ¿Qué pasa? Algunos se casaron, los felicito. Hicieron primera comunión, otros se bautizaron. Les felicito. De mi corazón sale un agradecimiento y una felicitación grande. Porque no solamente están preocupados por lo material, sino también por lo espiritual. Pero pregunto. ¿Cuántos de ustedes están trabajando con nosotros y lo espiritual no les ha hecho ni cosquilla? ¿Cuántos? Se hacen los locos. No aprovechan. Nosotros no perdemos nada. Seguro que no. Nosotros simplemente estamos tratando de darle material espiritualmente. Que ustedes agarren solo lo material y lo espiritual lo desechen. Y que no les importa, no es conmigo. Y no han dado un paso hacia el crecimiento espiritual. Eso es problema de ustedes. Pero nosotros hemos tratado de ser fieles administradores. Tratar de darle no solamente lo material, sino lo espiritual. Pero muchos de ustedes no han hecho la primera comunión. Otros viven en concubinato y no se han casado. No han arreglado su vida. Otros no van a misa. No se han bautizado. No rezan el Santo Rosario. No hacen ninguna oración. No les importa Dios. Bueno. ¿Esperan en el Señor comer? ¿Nosotros comer? Esperen que venga el Señor. ¿Están esperando que venga el Señor de verdad? Ofrecen sus sufrimientos. ¿Cuántas veces tienen que pasar hambre? ¿Cuántas veces sol? Aguantar sed. Lluvia. ¿Cuántas veces tienen que sacrificar trabajando? Todos ustedes son trabajadores. ¿Por qué no le ofrecen el trabajo a Dios? No maldigan. No renieguen. Si está haciendo calor, Señor, te ofrezco este calor. Si tengo sed y no estoy cerca para ir a tomar agua, Señor, te ofrezco este sacrificio. Si no tienen por qué no ofrecerlo, ofrezcalo por mí. Pero hagamos algo. Y lo podemos también hacer por Jaime. Sigue. Él sacará a la luz lo que ocultaban las tinieblas y pondrá en evidencia las intenciones secretas. Dios, un día, pondrá en evidencia las intenciones secretas. ¿Por qué lo hicimos? Un día ustedes lo sabrán a ciencia cierta. Pero también, ¿por qué lo hicieron ustedes? Si lo hacían con sinceridad. Si lo hacían con lealtad y con amor. ¿Por qué lo hacían? Un día, cuando estamos en la presencia de Dios. Dios sacará. ¿Por qué lo hacíamos nosotros? ¿Por qué le ayudábamos? ¿Por qué le tendíamos la mano? Ahorita ustedes no lo entienden. Pero Dios sí lo sabe y lo entiende. Mañana Dios también mostrará, este obrero lo hacía por esto y por esto. Por amor. Otros no les importaba. Hasta el 7, ¿no, comparito? Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. Esto es lo que nos importa. Jaime, escuche, Jaime, escuche. Entonces. Entonces, Jaime. Cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. Allá caminamos, Jaime. Hasta allá caminamos. Un día vas a recibir de Dios la alabanza. Un día todos los insultos, todas las humillaciones, todos los desprecios, los sacrificios, las noches sin dormir. Un día Dios te va delante de todos en el cielo, va a decir, Jaime hizo esto, vale la pena y por qué lo hizo. Y habrá el agradecimiento de parte de Dios, no de los hombres. Pero ustedes también. Para ustedes también, otra vez, ¿qué dice? Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. Si usted, si usted fue un perezoso, si usted fue un traidor, si usted fue un grosero, si usted fue un renuente, si usted lo que hizo fue burlarse, usted lo que hizo fue maldecir. Cada uno recibirá de Dios lo que merece. Cada uno. Si usted en su silencio trabajaba fielmente haciendo lo que tenía que hacer, ofreciéndoselo a Dios, usted recibirá de Dios alabanzas. La alabanza que usted merece. Siervo bueno y fiel. Hacecho lo que tenía que hacer. Venga al banquete de tu Señor. A bárbaro, qué lindo, qué hermoso, no cree que vale la pena. Solo un creyente lo hace. Y por eso lo tratamos de hacer, porque nosotros tenemos fe, creemos que es así y anhelamos y esperamos que se cumpla la palabra de Dios. Y ustedes verán que se cumple. Si ustedes no lo creen, es un problema de ustedes. Pero eso es lo que nos mueve a nosotros. La fe, la esperanza. Eso es lo que nos mueve. Que podamos gozar un día eternamente en el cielo. Aquí ya sabemos lo que es. Sufrimento y angustia. Pero allá no habrá luto, llanto, ni dolor. Todo será alegría, gozo y paz en el Señor.